ok empezamos grabación a la gente se ha venido general un día vacas un día más aquí en gloria de todos biganes una historia de sangre y arena muy bien estoy probando un poquito porque ahora mismo me anda un poquito la guía del juego la casa rata que no juego pero no creo que estamos bien creo creo que sí y a 19 se escucha un poquito la guiado si los fps se bajan a 20 ya empieza a sonar la guía de ximo a ver mejoras eso está bien baúl a ver mostrar este era el diseño que hasta aquí habíamos llegado con esto y que más será habilidades en el último combate creo que luchamos contra espículos si no me acuerdo mal y conseguimos esto el set de movimientos de espículos estas habilidades sólo funcionan cuando tenemos una espada y un escudo pequeño o sea un arma y un escudo pequeño entonces hacemos un tipo de movimiento que es especial esto funciona como una pasiva es un tipo de movimiento que conseguimos luego tenemos hay algo nuevo así los habilidades los movimientos que usaba espíritu los también tenemos como este movimiento circular en reverso tenemos juntos para reforzar no no tenemos puntos para reforzar creo que estamos bien una habitación vamos a ver si tenemos apodos o títulos nuevos más que clarito rey en antler baja presión ataques implicables baja presión atacas y placas a no esos usamos que regularmente para que un cabezazo utilizar más contenidos realmente golpea con la vez de espada única baja presión ataques impecables defienden sus ataques se le quita el equipo participa en menos de excesos recibe evaluaciones inteligentes alta resistencia capaz de usar muchas habilidades alta vitalidad mucha resistencia el daño gran fuerza hace mucho daño baja tasa de base baja tasa de evasión constantemente acorralado alta presión ataques combinados baja presión ataque implacables si creo que estamos bien de acuerdo a los cfs se acomodaron vamos a mapa mundial oh vulcanus tengo una carta para ti lo siento pero la ley viene del tesorero del senado vipsaños el esposo de elisabeta no dudo que la conozcas vio que has vio que no has hecho caso a mis advertencias has agitado a un nido de avispas con esto estás aquí para hacerme ganar dinero nada más teniendo en cuenta con quien estabas involucrado es poco lo que puedo hacer en cualquier caso el problema es tuyo y espero que lo resuelvas entendido finalmente llegas fuiste tú quien me envió esa desafiante carta no que es lo que quieres de mí qué quieres decir que fuiste convocado aquí por una carta mía si la carta no era tuya entonces hemos caído en una treta es una trampa ok bajo los cps muy rápido que se acomoden un marido incivilizado y una más uf carajo bueno lean ustedes las cosas que yo me las perdí no te guardas ok ok a ver a ver cómo hago esto ok ya supongo que eso ahora tengo una habilidad puesta perfecto ahora se murió con el casco puesto perfecto perfecto hace tiempo que no juego me robó la kill igual esto es un escenario especial de evento de hace cuándo va a pasar aquí no importa como lo puedo decir no importa realmente aquí no importa en los puntos más que nada importa sobrevivir o hacer el evento a misión especial bien no importa si no no lo podamos ¿Cómo se hacía esto? Ok, así no se hacía Ok, así no se hacía Ah, me robó la kill de nuevo ¿Victoria? Como dije, aquí no importa los puntos En estos eventos sí o sí conseguimos un montón de cosas Ocrea platina Máscara de hierro Un acomodado por precio Martillo de piedra Ok Maldita sea, malditos sean ellos Nunca pensé que su marido sería tan fuerte Hemos sobrevivido Nunca pensé que tú, entre todas las personas Oh sí, sé quién eres Has hecho cosas indescriptibles con mi esposa ¿Cómo? Ella ama los clarores fuertes Ah, mierda, sabe todo el tipo Pero tienes algo de fama como creador No puedo deshacerme de ti solo por mis sospechas Pero para en un lugar como Donde tú y Melitius puedan terminar con lo suyo Seguramente sabes de lo que hablo Al que a Trump se le permitirá desafiarme Y ese desafiante tendrá una muerte gloriosa No seas tan tonto como para pensar que puedes derrotarme Luché en la guerra de los partos Con el emperador Emperador Ah, sí, por un momento por eso estaba mal escrito Emperador Aurelius Luché en la frontera germánica Te mostraré la diferencia entre un guerrero y un artista de la arena Día 20 Tengo alguna No conseguí puntos de nada Pero eso ya sabía venir igual Ok, adelante Susurro de guerrilla Así que has venido Mi esposo ha decretado que peleara contra Melitius hoy Él no dice nada Acaba de enterarme Sin embargo, con esto El último de mis amantes será eliminado Aún así La mirada de mi esposo Parece menos humano Y más una serpiente Que sé que hay un plan curel en su mente Cuando juega conmigo A menudo veo la misma mirada del hada Él no es como tú No tiene fuego detrás de sus ojos No dudo que sepas más que yo Pero te niegas a hablar Porque sabes que ya tienes la situación controlada Así es como siempre ha sido No Completas tu tarea Tranquila y perfectamente Crea en ti Ok Espero que los perros no empiezan a ladrar Como siempre me hacen Participar Por equipos Versus Zetus Versus Minichus Lo voy a guardar por si acaso Me llegan a interrumpir los animales Quiero tener un punto de guardado Puesto Que sea aquí Adelante Podría verme mejor Pero bueno Hay que contentar al público Es siempre la misión de un gladiador Bien Bien Dame bolilla A mi caso Vamos Atácame Vamos ¡No! ¡No! ¡Perfecto! No pude acabar con el otro, pero aunque se haga de los puntos necesarios para que el público esté feliz. ¡Genial al esquivar! Primera vez que me saco ese logro. Por precio, me llevo esto. Llevo esto. Ok. Segundo combate. Contra Seitus. Control de mando conectado por Bluetooth. ¡Vamos contra él! Nunca he luchado con este tipo. Será interesante. Habilidoso. No será un tipo común. Seitus de quicks secundus palos. ¡Tiene! ¡Uff! Ese casco... Perdón gente, pero... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 protección protección no me lo estás diciendo en serio? bueno un intento más vamos bien 100% público feliz vamos rango 17 ¿cómo que no me dieron el máximo posible? ah, sí me dieron el máximo pero lo que pasa es que el máximo sería sudarme estas cuatro piezas bueno aunque sea, conseguí bastante cantidad de cosas eso sí necesitaré curarme, sí o sí haber estado tengo 40 a ver, un truco cuando estamos a punto de morir podemos luchar para no gastar dinero y usar un movimiento que no estamos acostumbrados por ejemplo, yo podría usar lucha cuerpo a cuerpo ahora para subir de nivel y curarme automáticamente sería una psia tengo que pensar las cosas ok, tengo mi estrategia lista cuando llegue a luchar soltaré las armas y aumentaré mi habilidad de puño para subirle de nivel un punto y con eso restauraré toda mi salud entonces volveré a agarrar mi escudo y mi espada y lucharé con toda la vida un plan perfecto sin fallas entonces te usará para eliminarme muy bien yo pelearé contigo te mataré y luego mataré al marido de esa mujer ok, eso salió bien no salió bien otro intento obviamente hice un sapestay aquí primero esto bien vamos 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 ah 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 bien ok eh donde está mi escudo escudo bien mi arma voy a poner pausa un segundito tengo que afirmarme algo ok ah 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 ¡Gracias! 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 Voy a correr un poco ¡Gracias! ¡Deja de golpearme la espalda! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Victoria! ¡Qué mujer tan cruel! Es fácil para ella dominar la vida de los creadores Juega con nosotros Luego nos desecha cuando quiere Pensé en usarla para mis propios fines ¡Qué mujer tan cruel! ¡Je! Lo siento amigo ¡Se acabó! ¡Adiós, Milikus! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Habilidad de aprendida! ¡Codo punzante! Y me quedo con... Casi todo menos el casco No me quedo con el casco Pero está bien Me quedo con... No ¿Cómo es? ¿Cuál es la espada? De este tipo Harpe Harpe está Tiene 24 27 28 Mmm... Es una barbaridad lo que vale Escudo no Ah, no Ah, no El casco no me salió Me dio... La protección de brazo Y las Spinilleras Y esta Es de oro Y tiene... A ver Detalles 10 de resistencia Mmm... Bueno No está mal Ya no se puede participar en nada ¡Salimos! Vulcanus... Vulcanus Sé lo que mi marido está planeando Mañana Habrá un evento especial Para el ganador del duelo entre tú y Milikus Mi esposo planea matarte entonces Ha difundido rumores de lo que has desafiado a un duelo Que afirma ser el mejor guerrero Siento mucho que haya llegado a esto Esto fue un poco más que entretenimiento al principio Jugar con seres humanos era muy entretenido Y si mi marido se hubiera enterado Me habría encastigado Pero ese habría sido el final Solo después de que entendí hasta qué punto estaba enterrada Me di cuenta de lo mal que había actuado Haré todo lo que pueda para ayudarte Yo no soy una mujer que simplemente se encogerá Y les pedirá a otros que luchen sus batallas Cuando luches mañana Te haré ganar Puede ser un duelo Sí Pero los nobles reaccionarán con fuerza Si un gladiador mata al tesorero Pero mientras tú luchas con espada Yo lucharé con secretos Y conozco de... Y conozco cada uno de ellos Así que no tienes que preocuparte Rebúne fuerzas Y prepárate para mañana Por favor, sobrevive No podría soportar perderte Bien Aclaremos que estamos yendo Por la ruta de Elisabeta Pueden pasar varias cosas entre camino Yo creo que estamos perfectos en lo que es fuerza Nos haría falta todo vitalidad Vitalidad full Habilidades Veamos esto Que tenemos que sea nuevo Golpe sorpresa Deslizamiento de aladar Cuchilla giratoria Golpe rocas Arremetida Clavado Evadir y empujar Golpe rápido Golpe corporal Atastar ¿Qué aprendí? Ah, aprendí Aprendí este Tengo alguna habilidad nueva aquí Oris Orsus Y Spiculus Es lo único que tengo ¿Puedo reforzar? No No puedo reforzar A ver Habitación Vamos a ver los apodos Voy a ir con el Warrior Alta presión Ataques combinados Voy a ir con Warrior Impresise Voy a guardar Día 21 estamos Hay 5 rutas en este juego Una ruta Que aparece cuando Llegamos a tener muchos días luchando Y esta es una ruta de Elisabetta Que nos concentramos en siempre ir Al coliseo de ella Por lo que Fue más rápido Conseguir los combates A favor de ella Vulcanus Tienes otra carta De Vipsanius Parece ser una invitación A un evento Que te honra Por lograr Una gran victoria Dice que debes luchar Contra Vipsanius ¿Qué significa esto? ¿Estás loco? Te dije una y otra vez Que estás bien solo No sirve de nada llorar Supongo Si Madame Elisabetta Quiere apoyarte Tengo mis propios planos He gastado dinero Para entrenarte No voy a perder O esa inversión Haré lo que pueda Tú debes hacer Tu mejor esfuerzo ¿Entiendes? Si lo haces Entonces no hay tiempo Que perder Date prisa Ve Susurro de Guerlain Partizapar Dos versus dos Evento especial Armería A ver Quiero ver las cosas nuevas Que tiene la armería Por ejemplo A ver Gladius Labios de hierro Todo el cielo No No hay nada Bueno Hay algunas armas Que son un poco especialitas Martillo Esta es de las Armas más poderosas Del juego Ya de por sí Pica celta Lanza larga Es estos Estos duro Milotina A ver Los escudos Bien No hay nada Así como que digas Ah El escudo blanco Pero ese De momento No lo puedo usar No estamos en la En el camino De la espada Y escudo grande Vale Sector Vale Atracia Máscara Máscara de cuero Máscara de hierro Bueno Vamos a luchar ¿No? Dos versus dos Entendido Eh ¿Puedo cambiar mi arma? Ya sé Ya sé Mucho rato Que estoy con la espada A ver ¿Qué arma puedo usar? Para cambiar un poco Ya hace rato No cambio de arma ¿Qué hago? ¿Eh? Solo tengo estas armas Ah no Para arriba Tengo más Colmillo de Anubis Es que no quiero Ya llevar Ese tipo de armas Algún casco diferente Que pueda llevar Bueno Supongo que podemos ir No vamos a hacer Las cosas más largas Tenemos a Vixanios Y Dianius Uff Y ahora tenemos a Clauditus Y Tertus Ah no me di el nombre Del otro Bueno Yo me agarro a este Vamos 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 Vixanios 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Etap next! ¡Bien! No gané nada y me está dando la... Ok. Estoy casi, casi, casi que subo de nivel con las armas que tengo ahora. Espada, escudo pequeño. Así que voy a tratar de vencer a Kloacerus y después ir al evento especial. Voy a hacer un buen show. Lo más posible. Y me voy a dejar preparadito para lo que viene. Voy a tratar de quedarme con ese casco como no te imaginas. Y me voy a tratar de quedarme con las armas que tengo. ¡Suscríbete! 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 bien puntuación máxima más dinero que nada promovida de rango, perfecto ay, no me dio el casco, yo es lo que más quería cestus cortante, igual me dio buenos cestus para otra partida me quedo con prácticamente todo, menos el casco estado, a ver prácticamente ya voy a subir de nivel así que no tiene sentido molestarme mucho lo que si me voy a cambiar la armadura creo yo gente, ahí está el estado estamos a un a un soplido para subir de nivel y curarnos la vida y ahora vamos así con todo lo que es el escudo de platino grebas de platino sable de platino protección de brazo de platino nos faltaría el casco y la protección del otro brazo de platino pero bueno vamos así no tengo un casco más lindo como para agregar miren por ejemplo vamos a probar tengo este 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 y este no quiero volver a usar los cascos de calavera ya tengo logro con eso ya está si no ninguno de mis cascos combina con las botas que traigo no nada combina así que voy a ir así a participar un evento especial no puedo ver nada de lo que dice ahora eres solo un tonto porque has desafiado al dios de la guerra pipsaños tu destino ahora descansa en las manos de no puedo leerlo porque está sin terminar en fin a ver tu duelo con milicos fue espléndido eres un guiador prometedor pero debo matarte ahora los rumores de que un grave había desafiado a un aristócrata han atraído a una gran multitud tales naturaleza humana todos esperan ver a un tonto moribundo las mentes humanas son tan influenciables en un asunto insignificante podría solo aplastarlo con el poder del senado pero eso va a traer atención a las indiscrepciones de mi esposa sería el asmerreír de toda Roma Elizabeth se lleva bien contigo estoy emocionado de que tan profunda debe ser su desesperación por tu muerte tu castigo en mi mano será lento muy lento no pensará en traicionarme otra vez no puedo esperar a escuchar como gritará ahora vamos a resolver esto a que le doy una paliza encima de la habilidad de Spiglus un patraceo romano te ha dado el honor de un duelo y haga que te sirva de consuelo para la próxima vida bonita lanza un patraceo romano te ha dado el honor de un duelo ya 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 ¡Gracias! 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 Esta se considera un boss battle de esto ¡Gracias! ¡Gracias! Casi consigo la popularidad del público Pero no pasa nada Veamos de nuevo Ya sabemos como lucha Este es un boss En este juego es lo que se considera un boss Alguien con una armadura única y especial Diseñada para el mismo ¡Gracias! 자 Vamos a insta ¡Gracias! ¡Gracias! No-no-no-no-no ¡Gracias! Bien, subimos de nivel Subimos de nivel Nos curamos Subimos de nivel 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 vamos vamos oh si he perdido no solo a mi esposa sino también mi vida dime una cosa mi esposa en medio del placer carnal que quiere decir que nunca ni una vez no, esto no puede ser básicamente que nunca nunca tuvimos relaciones con su mujer fue todo por celos dios dios costo, costo, costo me enamoré que tenía un arma preparada ya que era de buen nivel ve con su lanza me quedo con su octágono con su calidad de rey pirata ¿cómo? con dos cría oriental pesada ahí está prefiero irme así dios botín de guerra un maldito jodido botín de guerra a ver tenemos ¿dónde está? ¿dónde está? oh que hermosa se ve esa lanza el octágono bonito escudo bonito, bonito que de hecho es mejor que el escudo que ya traigo hombre no es mejor que este pero es mejor que este y tiene 10 de resistencia apaga y vámonos me voy a poner inmediatamente defensa voy a ponerle octágono dios que bonita la lanza así blanquita me voy a poner me voy a llevar el colmilla nubis dos de vitalidad no tiene el colmilla nubis me hay que dar platino por defensa voy a ponerle octagón con el colmilla nubis yo tengo que ir no lo La de piernas Ordenado por defensa Abajo de todo está la mayor defensa Horus Cereares Cierra de roja Tocitino Ocriado oriental Oriental pesada Más 10 de resistencia Otra vitalidad Sí, vamos perfectos Bueno, ya podemos salir de aquí Le has matado No, no quiero echarte la culpa Atraeremos la atención, no decía de aquí Retirémonos a mi villa Ven a mi caray Como siempre, tengo interrupciones Siéntate cómodo No Siéntate cómodo Esta casa no tiene amo Ahora Eso sea lo que desees Como estás aquí Y vivo Entonces la fortuna de mi marido Es mía Pero sus riquezas No me traerán felicidad Los ladrones me vieron Solo como una fuente de ingresos Mi marido me pensó Como una ramera Sé que dije Que me volvería más fuerte Pero dejar mi vida atrás Y comenzar de nuevo Es demasiado Por favor Ayúdame a olvidar todo esto Deseo terminar Estos días tediosos Pero para qué suceda Debo cambiar Y no creo que pueda hacerlo Sin ti No tengo ningún interés en ti Solicidades de recompensas Bueno Obviamente con esto ya Rompemos La Nuestra relación con Elizabeth Y nunca más podemos recuperarla Nunca No nos van a vender armas Ni nada de eso En cambio Si podemos acá He hecho cosas terrible Esto ya es un camino Bueno Venir a hacer En su ruta Como que debemos llegar Al final de esta ruta Del todo Gracias Y lo siento Mis propias fallas No han traído Nos han traído problemas Y aún así Me acetas Por lo que soy Una ramera Antes Me disculpaba Solo para complacer A los demás Así podía calmar A los amantes violentos O a mi esposo enojado Pero tú Me tomaste como soy Una mujer cruel Y vulgar Que vio a la joda Por primera vez En mi vida Siento arrepentimiento Con todo mi ser También he pensado En la alegría Pero siento que sería tonto Si no me disculpo primero Basta ya de ese tema No te dejaré fuera De mi vista Esta noche Hay tanto que deseo Saber de ti ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por un...? Ok Ahí pasó algo Ahí pasó algo Me voy a poner Todísimo Todo Todo Toda vida Bueno Gente Yo diría Que podríamos ir Dejándolo por aquí Sin más que decir Gente Espero que les haya gustado El video Denle al like Suscribanse al canal Si les gustó Gente Y abajo en la descripción Vamos a tener Como siempre Mi What Para que me digan Juego para que me digan Tick tock Para que me digan Esto juegue más Mi programa de grabación Tendrán también Como siempre Dos links Uno que les sobra Al programa Que les sobra jugar Todos mis juegos De De No me trae la lengua De Playstation portátil Así como tendrán Este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es My Dictors Big Games Con un parche Al español Sin más que decir Nos veremos Bye